Yo, Real G for Life, Sabi Farseto, las criaturas Hey, si la ves soltándose el pelo, es que está bien envuelta Ese es el momento de pegarla a la pared Yo entretengo a sus amigas, a que vea como se suelta Aprovecha ahora que te pare hasta la crez Si la ves soltándose el pelo, es que está bien envuelta Ese es el momento de pegarla a la pared Yo entretengo a sus amigas, a que vea como se suelta Aprovecha ahora que te pare hasta la crez Rápido te activa para darte Pide todo lo que tú quieras lady, porque por luego se hace tarde Y dime que tú quieres Rápido te activa para darte Pide todo lo que tú quieras lady, porque por luego se hace tarde Pa' mirar ya no hay tiempo si te vuelves de tarde Ya te gusta lo mismo también, porque te acobardas Quiero tenerte cerca para hacerte error Si él se murió en mí, entonces mami ven y dámelo Ay, ay, yo quiero complacerte pero a veces no me deja Por ti me da el pelo cuando de mi tú te alejas Y te discuto cada rato eso pasa en cualquier pareja Si es en vueltas igual que yo Tú tienes la cura de todo mi dolor Acércate y vamos a darle si te vola Acércate, tú sabes que tengo buen descontrol Hey, si la ves soltándose el pelo, es que está bien envuelta Ese es el momento de pegarla a la pared Ese es el momento de pegarla a la pared Yo entretengo a sus amigas Pa' que veas como se suelta Aprovecha ahora que te pare hasta la 3 Hey, si la ves soltándose el pelo, es que está bien envuelta Ese es el momento de pegarla a la pared Yo entretengo a sus amigas pa' que veas como se suelta Aprovecha ahora que te pare hasta la 3 Tú te motivas con tu cuerpo Cada vez que en la esquina te mueves Haciendo algo violento No te tardes más Que si te da que llegue el avión Si te va y no regresa ¿Qué quieres? Rápido te activa para atarte Pide todo lo que tú quieras, lady No hay tiempo luego se hace tarde Y dime que tú quieres Rápido te activa para atarte Pide todo lo que tú quieras, baby No hay tiempo luego se hace tarde Paraguay wow Vi allí por la ACO Google La segunda ronda El drink team papi Del shet the wissam Cruza por aquí pa' que tu veas Cruza por aquí pa' que tu veas Gengo Las nuevas criaturas El Armónico, Aneudi, Top Level Music, y yo, Salva Entertainment. Alex Galgola, aquí está tu balón, Sammy Farseto, La Criatura, Osva, Super J, LanuevaEscrituras.com, Dile Ñengo, que por más que tiren la mala, seguimos venciendo.